Bueno, y si estábamos tocando el cielo hace unos minutos con ese turismo Starlight, llega el momento de tocar tierra, lo hacemos de la mano de Javier Carela. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel. Bueno, hoy tenemos los estudios de radio en la comarca repletos de vegetación. Ahí que sí, ¿eh? Además has dicho tocar porque es importante tocar el tipo de plantas que hemos traído hoy, que, vamos, son plantas, ya lo vamos a decir, plantas aromáticas, y las plantas aromáticas como contienen en su superficie unas glándulas que solamente en muchos casos exhalan ese aroma tan intenso cuando las tocamos, pues es interesante tocarlas. Hay mucha gente que, digamos, que acerca la nariz a las plantas aromáticas sin tocarlas y entonces no huelen tanto. Es cuando las tocas, son plantas para tocarlas, cuando entonces rompen estas glándulas y los aceites esenciales que son muy volátiles y inundan el ambiente con esta sensación tan fresca de monte que es tan agradable y tan bonita. Bueno, no sé, el motivo por el que hemos traído hoy estas plantas está claro, y es la Semana Santa alcañizana y también algunas otras de la zona, pero principalmente a mí la Semana Santa siempre me trae el recuerdo del Jueves Santo con la procesión del silencio, la Plaza de España en silencio, los pasos ahí caminando, que se oyen los pasos y además el aroma, porque señores, toda la Plaza de España la inundan y la riegan con plantas aromáticas, concretamente con tomillo y con romero. Entonces, la sensación de silencio, de recogimiento, un poco de mística y el aroma a la vez, pues es una cosa como que nos llega muy adentro. Yo siempre digo que es una combinación perfecta, porque hay una cosa muy interesante descrita en psicología, que es la memoria olfativa, que en muchos casos es muchísimo más potente que cualquier otra memoria, incluso que la visual. Entonces, podemos tener el recuerdo de muchas cosas, pero si a ese recuerdo le unimos el aroma de una planta aromática como el tomillo, como el romero, a este momento se hace súper especial y es que no lo olvidamos ya nunca. Eso es interesantísimo, la memoria olfativa. Se nos graba en la cabeza y además de forma muy agradable, y es lo que a mí se me viene en la cabeza cuando ya estamos cerca de estas Semana Santa, son las plantas aromáticas. Que hay, por cierto, muchísimas. Hoy he traído aquí un abanico muy interesante, dos de ellas. He traído tomillos y he traído un abanico también de espliegos, y todas ellas son laviadas, porque las plantas aromáticas, eso es muy curioso. Hay, pues bastantes para escoger. Aquí incluso tengo en una lista, ves, tomillo, espliego, romero, salvia, santolina, ajedrea, ruda, menta, orégano, mejorana, albahaca, y he añadido la anepeta, y todas, a lo mejor la anepeta es un poco menos conocida, es la hierba gatera, que también tiene un cierto aroma muy interesante. Son plantas conocidas. ¿Quién no ha oído hablar de todas ellas? A todas nos suena la ajedrea, la ruda, la salvia, y todas son laviadas. Bueno, hay un par de excepciones, digamos, que sería, pues, la santolina, y la otra sería la ruda. Pero todas las demás son laviadas, y son también el tomillo y el espliego que hemos traído hoy aquí, que son plantas aromáticas del Mediterráneo, son muy mediterráneas, es decir, combalan todo lo que es este mar tan nuestro, y en la mayor parte de los casos, cuando se habla de plantas aromáticas, se habla de ellas, de estas laviadas que nos adornan también con esta floración de verano. Hoy he traído aquí dos de ellas, concretamente el espliego, con varios tipos de ellos, los silvestres, son muy interesantes también, y tenemos en Aragón tres, que son la lavándula angustifolia, la lavándula latifolia y la lavándula estrecha. La lavándula estrecha es el cantueso, que también a alguna persona le puede venir a la cabeza, el cantueso, es una planta muy interesante. He traído aquí varios cantuesos para que se vean, que son estos de una floración así como más regordeta, y que es más una floración más primaveral. La lavándula latifolia y la angustifolia son más de floración de verano, y en jardinería se emplean también muchísimas, están muy diversificadas, si te fijas he traído tanto esos de dos colores, blanco y un color moradito muy bonito. En lavándulas también en jardinería hay otras muy interesantes, como esta lavándula dentata, que es sencillo imaginar por qué se llama así, porque tiene las hojas como dentadas. También hay variedades enanas, por ahí no sé por dónde encima de la mesa, porque hay un jaleo aquí de miedo. He puesto la lavándula izcote, que es una lavándula enana de una floración azul intenso, muy interesante para zonas de rocalla, donde la lavándula angustifolia normal se nos hace muy grande, y queremos una planta un poquito más recogida. En fin, que tenemos donde escoger, ¿no? Y del tomillo, pues, oye, aquí no es por asustar, pero he traído una buenísima colección, ¿eh? Aparte de eso, pues el tomillo en la naturaleza incluso también se diversifica muchísimo. En Aragón tenemos un montón de variedades de tomillo, de timus, que el timus es el nombre científico de todos los tomillos, si le añade a timus un abelativo de especie, y timus en griego significa olor, fíjate tú por dónde, y es de ahí de donde le viene el nombre. Y en Aragón tenemos un abanico espectacular, tipus Bulgaris es el más corriente, el que vemos por casi todos los montes de Aragón, y después de él, pues, hay Alpestris, timus Borgiaet, timus Pulegioides, Fonkeri, Godallanos, hay un buen abanico para poder divertirse identificando y buscando tomillos en el campo, ¿no? A mí me gustaría nombrar a dos precisamente para que veas tú cuánto juego puede dar una planta tan en apariencia sencilla como es el tomillo, que son dos tomillos muy interesantes silvestres, que es el timus loscosi, que es el tomillo de loscos, que a lo mejor te viene a la cabeza que fue un famosísimo botánico importantísimo de finales del siglo XIX. Tenemos justo enfrente de los estudios el Instituto Loscos, en su honor, y esto ya te hace idea de lo importante que fue para el Bajo Aragón, este gran botánico bajoaragonés, que tiene este tomillo timus loscosi, nombrado así en su honor por un botánico alemán, y que además es una planta interesante porque es un endemismo de la depresión del Ebro, de forma que sólo lo podemos encontrar en básicamente las tres provincias aragonesas y un poquito en la zona de Cataluña. Y el otro que me gustaría nombrar es el timus wilcomi, que también es un tomillo muy interesante porque también es un endemismo local, en este caso de los puertos de Beceite. Es una planta que sólo la podemos encontrar en estos puertos de Beceite. Tú fíjate, las plantas a veces se habla de cosas exóticas, de cosas muy interesantes, de cosas como muy escasas, y no pensamos que estas cosas tan exóticas, tan interesantes y tan escasas, también las podemos tener en la puerta de nuestra casa, con el timus loscosi, o muy cercanos a nuestro Bajo Aragón, en nuestro hermano puerto de Beceite, que es una planta de zonas de riscos muy, muy interesante. Bueno, pues Javier, se nos acaba el tiempo, pero ha sido un placer realizar ese viaje, ¿no? Muchas veces que evocan este tipo de olores, así que muchísimas gracias y que vaya muy bien la Semana Santa. Así lo espero. ¡Gracias!